El peor es que se puso tan nervioso, tan nervioso de que ese día iba a subirse a hacer su open mic, que es micrófono abierto, para los que no saben inglés. Simón, Simónation. Que se mamó, o sea, se puso, o sea, no se mamó, sino que se puso nervioso y como que empezó a tomar así, dijo, pues para, este, subirme así como... Sí, sí, para el nervio. Ajá, para el nervio. Y acabó pedo. Y se le medio pasaron las copias y ya fue. Se subió, lo hizo chido, pero sí se veía que estaba pedo. Y le dije, no mames, güey, la cagaste, no te van a volver a hablar. Y al otro día estaba así, que no mames, la cagué. No hizo tantas mamadas, o sea, no hizo mamadas, ¿no? Pero sí se veía así. No era como quería presentarse, digamos. Exacto, exacto, porque se le olvidó, o sea, del nerviosismo. Se le olvidó lo que ya había escrito, que estaba bueno. Empezó a improvisar. Y empezó a improvisar mamadas, que estaban cagadas, porque se veía que estaba pedo. Y desde esa vez que se subió pedo, dijo, no mames, ya pensé en mi nombre. A ver cuál, estando pedo, estando pedo. Sí, sí, sí. Se supone que está pedo. Y pues ese es su personaje, que está pedo. Qué loco. A veces se lo toma muy en serio, a veces no. O sea, a veces sí se mama, a veces no. No se mama, pero sí se echa ahí unas chelillas, ¿no? Y es que es mi personaje. Y a veces las personas le preguntan, güey, ¿así eres tú o es tu personaje? Así soy yo. No puede ser, no sé.